Mi nombre es César Augusto Lezama García, coordinador de la licenciatura SUPAP en la sede Huatuzco. El día de hoy, bueno, es un gran paso para la sede en esta reapertura que se tuvo desde enero pasado, porque ya nos llegaron matrículas de los alumnos activos, pagos para los docentes del cuatrimestre enero a abril, que es el cuatrimestre pasado, y también, bueno, algunos certificados a egresados que empiezan ya a fluir. Entonces hoy se hace la entrega del primer lote. Tenemos también una plática del procedimiento de titulación y del procedimiento para ingresar al sistema integral de control de estudiantes, donde el estudiante va a poder ver ya su calificación, va a poder ver ya, por ejemplo, sus pagos y toda su situación académica reflejada en Internet. Llegaron, me parece, alrededor de siete o ocho certificados de un grupo de enfermería que ya se ha egresado y que además ya demandaban porque ya estaban requiriéndolos en sus trabajos. La intención ha sido clara, es que el proyecto PAP en Huatuzco se quede, después de que fue lastimado, todos lo sabemos, se quede en Huatuzco para los huatusqueños porque es un proyecto muy noble que atiende a personas que tienen que trabajar y no pueden acudir a un sistema escolarizado. Actualmente tenemos enfermería, tenemos derecho, tenemos psicología, tenemos educación deportiva, tenemos inglés, tenemos trabajo social, criminología y criminalística y arquitectura. Somos alrededor ahorita de 24 docentes que estamos aquí cubriendo las diferentes carreras, que sobre todo son semestres que se lograron sacar adelante, séptimos, octavos semestres y cuatrimestres en esta nueva reapertura de la SED. José Antonio González Sampieri, secretario particular de la rectora Maribel Sánchez Lada, rectora de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. El día de hoy, después de mucho tiempo en Huatuzco, en la sede de Huatuzco de UPAP, los maestros, los asesores solidarios están recibiendo su gratificación, gratificación que corresponde al pago del periodo de enero a abril del 2017. Cabe recalcar que estos maestros son maestros que vienen trabajando en Huatuzco, en la sede de UPAP, desde la antigua administración, con todos los problemas que hubo. Ellos confiaron en la universidad y, bueno, permanecieron. Es muy importante recalcar que el día de hoy se están entregando también la matrícula a todos los alumnos de la sede de Huatuzco. Esto quiere decir que oficialmente son alumnos de UPAP. Mi nombre es Ofelia Aranda Flores, me entregaron el certificado en la licenciatura de enfermería de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Mi nombre es Karen Quisada Domínguez, estudié la licenciatura de enfermería de mi generación 2011-2015 y estoy orgullosa de que me llegaron el certificado de estudios, porque hemos luchado mucho para que nos llegara a este papel y ahora pues nada más vamos por la titulación y para que vean que la UPAP sí es válida. Gracias. ¡Contentos!